Son como el mar Como el azul del cielo y como el sol Son del color Del clavel que empieza a florecer Sol Algo más Que las estrellas al anochecer Olen Fui feliz Sol Algo más Que las estrellas al anochecer Olen Y olen Los ojos de la española Que yo amé Los ojos que nunca más Olvidaré Música 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 Música